Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio González y soy de la ciudad de Monterrey, en el país de México. Para mí, estudiar en Southern ha sido un gran privilegio, que ha tenido sus retos. Retos para estudiar en línea, como encontrar los tiempos, encontrar las lecturas, aprender a escribir. Pero Southern me ha ayudado, me ha animado y hoy puedo decir que por la gracia de Dios lo hemos logrado. Southern me ha ayudado con sus diferentes clases para enfrentarme a los retos ministeriales. Clases como hermenéutica, para interpretar correctamente la palabra, apologética, para servir a nuestro prójimo, explicándoles los fundamentos y la lógica de nuestra fe. Disciplinas espirituales para ayudar a mis hermanos en la iglesia junto conmigo en ese caminar de discipulado que tanto necesitamos. Southern ha sido una excelente opción que yo te puedo recomendar. Te animo, te animo a que lo consideres, a que veas todos sus programas y te inscribas.